¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes, saludos para todos. Bueno, gracias por atendernos aquí en Mar del Plata. Realmente hay varias cosas de las cuales me interesaría hablar desde su experiencia, ¿no?, de lo que ha sido el logro y de las repercusiones del mismo, ¿no? Hasta el momento me imagino que todo es positivo después de esa medalla de oro y todo lo que van viviendo, ¿no?, porque ahora se han convertido en un ícono para el deporte también. Sí, bueno, la verdad que, bueno, desde que pasó lo de Río bueno, no llegaron más que cosas buenas y cosas lindas para nosotros, para vivir, para disfrutar, para compartir reconocimientos, saludos, felicitaciones y la verdad que, bueno, nada, es también parte del logro disfrutar todo esto, mucho tiempo que estamos en la selección y, bueno, siempre nos tocó vivir la buena y la verdad que cuando viene es para disfrutarlo. Bueno, lo que ha tenido como característica también este ciclo y este grupo de jugadores a los cuales algunos ya estaban desde hace un tiempo, después se fueron acoplando otros jugadores y terminó en una camada realmente con un éxito deportivo muy destacado es que, bueno, fue progresivo todo, ¿no? Han empezado a trabajar pensando en un objetivo que era estar entre los mejores del mundo empezar a acodearse con los mejores lo han hecho, fueron un mundial, fueron protagonistas se trajeron medalla y después fueron a un juego olímpico y terminaron siendo superiores a todos los rivales que tuvieron en cancha, ¿no? Creo que ese progreso que han tenido también en los últimos años hace que esta medalla de oro tenga un sabor particular, no es casualidad sino que es fruto de un trabajo constante, ¿no? Tal cual, la verdad que, bueno, si hay algo que hizo este grupo por lo menos desde que asumió el CHAP ahora en este proceso que, bueno, se incrementó muchísimo todo lo que es la carga de los entrenamientos y, bueno, la intensidad y si hay algo que hizo este grupo fue entrenarse, fue trabajar bueno, de hecho hemos ido varias veces a Mar del Plata a prepararnos a hacer pretemporada con calor, con frío salir a correr y a entrenar bueno, en fin un montón de cosas que hicieron que, bueno, la preparación del equipo sea muy intensa muy exigente, desgastante también, pero bueno, siempre convencidos de que era el camino para poder seguir creciendo y para que el equipo pueda darle pelea a todos y tener aspiraciones en, bueno, en este torneo en particular Bueno, sí, hacían cosas que yo no lo podía creer, ¿no? porque iba a los partidos a los test match, ¿no? que fueron disputando aquí en Mar del Plata otras concentraciones sin partidos y, bueno, iban a jugar el partido y a veces, a la mañana habían entrenado habían hecho arena y después de la tarde tenían que jugar el partido o a veces después del partido tenían que hacer un poco de gimnasio más y al otro día, a la mañana, arena o sea, era extremadamente exigente y creo que eso, la gente por ahí no lo visibiliza tanto y es una de las claves de que ustedes aparezcan en el podio en el primer lugar del podio con la medalla de oro en el cuello, ¿no? Sí, por eso te decía que la verdad que fue un proceso muy exigente y muy desgastante hubo que hacer un gran esfuerzo todos los jugadores tuvimos que hacer un gran esfuerzo y, bueno, como te decía también era parte de una preparación que estaba apuntada en este caso, bueno, a los Juegos Olímpicos pero en su momento cuando fue a los Juegos Mundial también nos preparamos de la misma manera y, bueno, y así cada torneo que nos tocaba disputar lo preparamos de esa forma siempre el objetivo en el torneo quizás cuando estuvimos en Mar del Plata y tuvimos los test match y los partidos amistosos el objetivo no era digamos ese partido en sí sino que se tomaba también como una carga más como parte de nuestra preparación no era el objetivo ganar un amistoso entonces por eso, bueno, a veces el tema de entrenar antes de jugar o después de jugar y, bueno, nada todo iba sumando y va haciendo que el equipo también se fortalezca se una mucho porque, bueno, esos viajes esas giras esos entrenamientos también hacen que que el grupo se integre y la verdad que somos un grupo que nos llevamos muy bien y tenemos muy buena onda entre nosotros y todo eso va sumando su granito para, bueno cuando llega el torneo o la competencia el equipo realmente esté bien y con una preparación ideal con una relación entre nosotros muy buena y, bueno, con los objetivos claros de lo que quiere Claro Bueno, y ahora ¿cómo sigue? ¿Cómo se aprovecha esto? Porque si hay algo que debe usufructuar el hockey masculino por sobre todas las cosas es esta medalla para incrementar la cantidad de jugadores que en Argentina está, por supuesto en desventaja respecto de la cantidad de mujeres que practican este deporte no significa que haya menos calidad sino que hay menos cantidad simplemente ¿Cuál es el paso que hay que tomar desde su experiencia para aprovechar esta medalla de oro y darle un empujón definitivo al crecimiento de las bases del hockey masculino? Mira, yo creo que justamente hay que aprovechar el logro para, bueno trabajar en la difusión llegar a más lugares de todo el país utilizar, bueno la imagen de los jugadores para que puedan viajar al interior puedan dar charlas o dar clínicas y poder llegar a muchos más lugares y a colegios y que esto digamos tenga mucha más llegada o sea no quedarse solamente con el logro y con lo que salió en los medios o en los diarios sino también tener como un plan nacional para justamente explotar la imagen de los jugadores y el logro en sí para poder atraer a muchos más chicos al deporte sabemos que obviamente competimos contra un montón de deportes que son más populares o que son de elección primaria antes que el nuestro y bueno justamente lo que hay que hacer es fomentar a los chicos que están en las escuelas en el interior y en todos los lugares para incentivarlos a que se acerquen a jugar al hockey que gracias a Dios se vio mucho ahora en Río y bueno creo que la gente que no lo conocía vio que es un deporte lindo y que se puede tener en cuenta para empezar a practicar exactamente desde ese punto de vista y pensando en lo que viene ya hay decisión tomada sobre la continuidad de muchos de los jugadores importantes que tiene este grupo dentro de la selección digo hay muchos jugadores que ya venían hablando que después de Río era el final del paso por la selección me lo ha dicho aquí en los micrófonos de la 99.9 Juan Ignacio Gilardi por ejemplo en el caso particular de Juan Manuel Vivaldi ¿hay decisión tomada o hay que esperar a ver cómo empieza el próximo año? No, no no sé por ahora ninguno de los chicos manifestó nada con respecto a la continuidad y en mi caso personal no tengo decidido dejar de jugar o sea estoy para seguir para continuar siempre planteando metas a corto plazo y bueno viendo cómo me voy sintiendo y cómo voy rindiendo también en los torneos en los partidos para hacerle útil al equipo creo que hay que ser honesto con uno mismo también y si uno está para seguir dándole cosas más allá de la edad que tenga y el recorrido y es útil para el equipo tiene que seguir estando y bueno el día que eso no pase también ser honesto y saber dar un paso al costado yo hoy por hoy la verdad que estoy bien me siento bien y también el resto de mis compañeros me lo hace sentir y el cuerpo técnico me lo hace sentir entonces este digamos no tengo decidido dejar de jugar por el momento bien y cómo viene atrás el seleccionado ahora se viene el mundial junior allí nosotros tenemos dentro del grupo marplatense que es Joaquín Puglisi que está jugando allá en el hockey metropolitano en Ciudad de Buenos Aires B cómo ve ese grupo que es el futuro inmediato del seleccionado mayor bien justamente esta semana me enganché con el seleccionado junior para ir a entrenar porque bueno tenía ganas de empezar a moverme y de Montezar a activar el cuerpo otra vez y bueno aproveché que el junior está entrenando todos los días y bueno me sumé estoy yendo a entrenar esta semana con los chicos y la verdad que están bien están haciendo también un trabajo muy duro muy fuerte muy parecido a lo que estuvimos haciendo nosotros en cuanto a la preparación y a la exigencia claro y bueno nada apostar en esos chicos que puedan tener ahora la posibilidad de jugar un mundial junior que hagan experiencia y también saber de que no es lo mismo un jugador ahora a los 19-20 años que a los 28-30 entonces bueno hay que apostar por ellos darles confianza seguramente algunos de este grupo se sumen también al seleccionado mayor para empezar a entrenar y empezar a formarse como jugadores de seleccionado mayor y serán inevitablemente la base que sea el recambio de nuestro equipo nosotros tenemos un equipo con un promedio de alto y bueno digamos algo inevitable el tema del recambio en un no muy largo plazo claro lo que si no es creo yo esto obviamente que es una opinión personal y después los responsables tendrán que tomar las decisiones digo que ese recambio tiene que ser progresivo y no quizás muy brusco como para para que no se resienta tanto el equipo y la base del equipo pero si es bienvenido que aparezcan nuevos chicos y que se pasan sumando y bueno viviendo lo que es el espíritu del equipo exacto bueno ya lo han empezado a vivir porque ya desde el año pasado están entrenando con ustedes estuvieron en San Diego algunos participando de una concentración con parte del equipo ya más o menos como que se van sintiendo parte ¿no? de lo que es el trabajo de los leones y los matan físicamente y joquísticamente para que también estén en un muy buen nivel ahora se viene un partido revancha con Bélgica ¿no? van a jugar lo que es la reedición de la final de los Juegos Olímpicos ante este equipo belga que ha crecido también muchísimo es algo particular está bueno para distender un poco y para tomar ritmo nuevamente ¿cómo lo toman este partido? sí bien la verdad que está buena más que nada bueno para encontrarnos otra vez con todos los chicos muchos se fueron una vez terminó el Juego Olímpico se fueron para sus ligas en Europa y bueno no tuvimos la posibilidad de vernos de hecho quedamos cinco jugadores nada más de los que viajamos a Río y bueno nada es un poco eso la posibilidad de reencontrarnos todos de poder estar juntos y de tener la posibilidad de jugar un partido obviamente importante con Bélgica otra vez que bueno hoy me enteré de que ya estaban vendidas como cinco mil entradas para ese partido así que esto va a ser una locura claro pero bueno nada más que nada con la intención de que de que bueno nos podamos juntar y encontrarnos y bueno compartir un poco el post medalla de oro que al final no lo disfrutamos mucho claro bueno así Bélgica destacamos que esto es común porque Bélgica tiene una de las ligas más fuertes del mundo a nivel caballero ¿no? sí sí una liga muy fuerte bueno y un equipo que como se vio la verdad viene creciendo muchísimo muy intenso muy bien también y bueno no es una sorpresa que se llevó ahora y bueno bienvenido sea que estos equipos crezcan y al igual que fue en nuestro caso puedan ser protagonistas también sí sí es muy importante que aparezcan nuevos equipos también en el ámbito internacional renovando un poco el aire y trayendo nuevas ideas en el hockey que está muy bueno Juan Manuel gracias no tenemos tiempo para más lamentablemente nos quedaríamos charlando horas nos faltará otra oportunidad en que podamos charlar le agradecemos este tiempo estos minutos y bueno lo mejor para el ciclo para lo que decida la verdad que ha logrado algo muy importante y aquí hubo gente en Mar del Plata que juega al hockey de caballeros allí en el Metropolitano que lloró y doy fe de eso el día que ustedes ganaron la medalla y tenía una emoción muy grande lo cual también habla de este tipo de deporte del hockey masculino que intenta crecer en el interior del país también con fuerza gracias por los minutos y bueno lo mejor para lo que viene bueno a ustedes gracias por por el llamado un saludo para todos para ir gracias gracias un saludo Gracias por ver el video.